El Comando Sur de Estados Unidos decomisa 324 millones de dólares en cocaína y marihuana en el Pacífico Oriental. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. ¿Y ustedes creían que era paranoia de Estados Unidos la megaoperación naval que están desarrollando en el Océano Pacífico y en las costas venezolanas? Pues no, señores. Ahí estamos viendo el primer resultado. Sí, claro, el primer resultado. Y esta operación lleva pocos días. Lleva menos de una semana en trabajo. Y ya han decomisado 324 millones, millones de dólares en pura cocaína y marihuana en el Pacífico Oriental. 324 millones de dólares. Y Estados Unidos lo dijo. Vamos a poner mano dura porque no van a aprovechar esta crisis sanitaria mundial para hacer sus negocios cochinos, turbios. Y posicionó todo el bloqueo naval frente a Venezuela. A lo mejor en una suerte de matar dos pájaros de un solo tiro. Pero ya mataron a uno. ¿Y el otro? El otro puede ser ingresar a Venezuela y capturar a los líderes de Maduro, a los aliados de Maduro, por crímenes de narcotráfico, como lo dice Estados Unidos. Una operación de la Guardia Costera, Kurtier Hamilton, junto con el Escuadrón Táctico de Interdirección de Helicópteros, capturó tres buques cargados de drogas en el Pacífico Oriental. Cargaban 7 toneladas de cocaína y 638 kilogramos de marihuana, equivalentes a 324 millones de dólares. Así lo informó este lunes 6 de abril el Comando Sur de los Estados Unidos. Recordemos que ellos, Estados Unidos, ha hecho un despliegue multidisciplinario y multimillonario en las costas del Océano Pacífico, del Pacífico Oriental y del Occidental, en el que están buscando capturar a todas estas mafias que trabajan con el narcotráfico. Y que alimentan las mayores redes de narcotráfico en América. Una de esas, el famoso cartel de los soles, que para Estados Unidos está presidida por Nicolás Maduro. Y que pues, por esto la DEA está ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares, para quien ofrezca información precisa y detallada que lleve a la captura de Nicolás Maduro. Esto no son más que montones de drogas que nunca llegarán a las calles de nuestra ciudad. Así lo dijo el suboficial de la primera clase, Robert Teslav. Al mantener esta amenaza lejos de nuestras costas, hacemos un Estados Unidos más seguro. Lo lograron en una operación de 80 días, en la que también participó el Escuadrón Táctico de Interdirección de Helicópteros de la Guardia Costera. En conjunto se apoderaron de tres buques cargados de drogas y se detuvo ocho presuntos traficantes. De hecho, el gobierno de Estados Unidos también puso el foco en el Caribe y más concretamente en los movimientos del régimen de Nicolás Maduro. La semana pasada anunció la operación o una operación antinarcóticos en las costas venezolanas, para lo que los analistas esperan un despliegue sin precedentes en el atmisferio occidental. Como se los decía, aquí estos buques norteamericanos están ahí como que, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué sale de aquí? Mucho cuidado. Y no es solamente buques tácticos, aéreos también están conectados con la situación. Ahora, este encargo tiene algo que ver con Venezuela. ¿Estos 324 millones de dólares tienen algo que ver con el gobierno de Maduro? ¿Tuvo algún nexo? Es lo que todavía no se sabe. Debemos esperar a que Estados Unidos, pues, brinde más información sobre la investigación. Pero, no cabe duda de que si Venezuela llega a ser responsable, a los Estados Unidos no les va a temblar el pulso para tomar acciones contra los responsables. Una operación que duró 80 días, investigando tal hasta que Piketty los agarraron con las manos en la masa en el Pacífico Oriental. Ya se empieza a reportar movimientos. El buque U.S. Detroit, de 115 metros de Eslona, o de Eslora, ejecuta operaciones de inteligencia cerca de las costas de Venezuela, tal como reportó la Marina de los Estados Unidos en un tuit el 1 de abril. Esto, pues, con la intención de monitorear todos los movimientos tácticos de Venezuela. Evitar, evidentemente, que se hagan estas operaciones o que se lleven a cabo estas operaciones de narcotráfico, de red de narcotráfico que ocurren en Venezuela. Recuerden que en videos anteriores les comentábamos que se confirmaba que Nicolás Maduro está metido en este negocio desde el 2006, cuando era canciller de Hugo Chávez, cuando era canciller de la República en el gobierno de Hugo Chávez. Y él fue el principal responsable de la alianza entre las FARC y el gobierno de Hugo Chávez, permitiendo, de alguna manera, afianzar el apoyo en materia de narcotráfico y en materia de operaciones de drogas, brindándoles apoyo en Venezuela, brindándoles refugio y operaciones seguras en este país. A cambio, pues, de millones y millones de dólares. Esto la DEA lo confirmó, lo investigó Estados Unidos. Y ahí tienen las pruebas. De hecho, por eso es que, o sea, Estados Unidos no va a ser tonto como para perder 15 millones por persona en una recompensa de alguien que no hizo nada. No, ellos tienen 10 años investigando esto, según dice el mismo equipo de inteligencia de los Estados Unidos. 10 años investigando todos los movimientos que Maduro y Chávez hacían en el poder. Para, de alguna manera, pues, llevar a cabo estas operaciones de narcotráfico. De hecho, es una gran operación antinarcóticos la que Estados Unidos está operando en el Caribe y que es el anunciado bloqueo naval que Maduro, pues, tanto dice, ¡Ay, me están bloqueando las costas! Bueno, él no habla así, pero ustedes entenderán. Él toma esto como un bloqueo naval. No, señores, es que Estados Unidos tampoco le está evitando las operaciones a Venezuela. Simplemente, eh, eh, lo está vigilando de cerca. Ahora, bien, que tú me digas que ese bloqueo naval está, de alguna manera, tapando las operaciones de narcotráfico que tú tienes, ¡Ah, bueno, sí, tómalo como un bloqueo naval! Ahí sí. Pero eso, de hecho, Venezuela, Nicolás Maduro dice que ese bloqueo naval es el responsable de que en Venezuela no haya combustible. No, señores, los responsables de que no haya combustible en Venezuela es el régimen de Maduro. Es el régimen de Maduro. Y ahora se afianzaron las cosas en Venezuela. Se, mira, se apretaron las tuercas. O el régimen empezó a apretar las tuercas del país. Porque volvió a decir que, mira, la gasolina solamente se la vamos a surtir a gente que tenga salvoconducto, a funcionarios del gobierno, a vehículos tácticos u operacionales del Estado, a ambulancias, etc. Pero es que igual no hay gasolina en Caracas. Y en el interior del país mucho menos. En el estado de Zulia, sí se estaba comenzando, de alguna manera, como que a estabilizar la situación con la gasolina y la electricidad. Ah, no, pues otra vez con esta crisis sanitaria, pues, se echó a perder nuevamente. Se dañó. Ya no hay combustible, ya no hay electricidad. En Caracas, que no haya combustible es gravísimo. Porque Caracas es la capital. Y es donde opera, donde se concentra el mayor poder del país. Y no hay combustible. Por el bloqueo naval. No, no hay ningún bloqueo naval. Sencillamente, no están haciendo bien las cosas. Se les está acabando el pan de piquito. Se les está acabando el pan de piquito. Porque ahora Estados Unidos, pues, ya les tiene los montados. Y Estados Unidos no es tonto. Y tiene equipos de altísima tecnología monitoreando minuto tras minuto lo que sucede. Sí, si sacan o no sacan sus drogas del país. Si están metidos en los negocios o no. Cuidado y no estos 300, no sé cuántos millones de dólares. Estos 324 millones de dólares en puras drogas. Incautados en el océano, en el Pacífico Oriental, no tienen algo que ver con Venezuela. Mucho cuidado. Porque si algo, si se llega a demostrar que sí o a comprobar que sí, hermano, Estados Unidos tiene toda la costa venezolana bloqueada, monitoreada, vigilada para, bueno, señores, vamos a ingresar, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y vamos a resolver esto y a cortarlo de raíz. Así que muy atentos con la información. Somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela.